Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Eres mi alegría Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Eres mi alegría Me llenas de ilusión Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti Creo en el amor Es mi alegría Me llenas de ilusión Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti Creo en el amor Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Eres mi alegría Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Hijita mía, tesoro de mi corazón Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti La vida me cambiaste por ti Creo en el amor Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón 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 Eres mi alegría Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón 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 Hijita mía, tesoro de mi corazón, eres mi alegría, me llenas de ilusión. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón, la vida me cambiaste por ti, creo en el amor. Es mi alegría, me llenas de ilusión, hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón, la vida me cambiaste por ti, creo en el amor. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón, eres mi alegría. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón. Quieres mi alegría, eres mi alegría, eres mi alegría, eres mi alegría, me llenas de ilusión. Hijita, hijita mía, hijita mía, tesoro de mi corazón, la vida me cambiaste por ti, creo en el amor. Es mi alegría, eres mi alegría, eres mi alegría, eres mi alegría, me llenas de ilusión. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón, la vida me cambiaste por ti, creo en el amor. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón. Hijita, hijita mía, hijita mía, tesoro de mi corazón, eres mi alegría. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón. Hijita, hijita mía, eres mi alegría, 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 eres mi ale Creo en el amor Es mi alegría, me llenas de ilusión Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti Creo en el amor